CEIE. El Centro de Estudios Internacionales y Especializados, Innovando la Educación en Colombia, ofrece carreras con doble titulación, ocho semestres. Sea tecnólogo y profesional en dos años seis meses. Presencial o virtual. En, Marketing Internacional. Publicidad. Diseño Industrial. Administración de Empresas. Contaduría Pública. Ingeniería Industrial. Ingeniería de Sistemas. Info, 315-770-8859 Edificio CEIE, Calle 16-B-29-78 Parque Infantil. CEIE La Industria Académica. Vigilado Mineducación.